Hablando de cómo, mamá. Dile, mamá, dile. A mi hermana no le gusta mamacito. Y a mi hermana le encanta. A mí le encanta. Dile, mamá, no te pide la peña. No, no te pide la peña. Mamá nunca, nunca. Hola, abuela. No, ¿en serio? ¿La abuela te pide la mamá? Sí, cómo no. ¿Se los comió? Ahí los trajeron. Dios mío. ¿No se dicen que se los comió? No, no es cierto, es al revés. Al revés, como a ver. A ver, ya es doctor, ya sí sabe, dile, ya. Es doctor, mamá, no es. No es pelicurista, pelicurista. Pelicurista, papá. Yo opino. No es eso. Ya, no estás grabando. En serio, me ha dicho. ¿Qué tiene, tía? Pues eso va para YouTube. Ya sabemos que, o sea, que tiene la boca chica, ¿por qué? Porque la mamá de helado. Tiene el amor a mi cariño, ¿qué es el efecto de la boca a la cara? Acá, hijita, por ahí será. ¿Tú qué? Estamos fuera de mujeres, perro. Abuela, pero usted nunca llegó a hacer eso, ¿a qué no? No. ¿Usted nunca llegó a hacer eso, no? Mira, la verdad es que se mete el taco, era. ¿Por dónde es, doña tía, mamá? ¿Por dónde? Va a hacer que se aboque. Abuela, ¿sí empieza a mover con Dolcelsa o no? Ya no. Ay, no, Dolcelsa fue su compadre. No, Dolcelsa fue su compadre. Ay, no, ay, déjale, hijo, la familia peluche. Yo le digo a San Miguel para que... Díjenlo y buenas tardes. Familia. Saluda, Mongo. Somos la familia Ortega. Saluda, hija. Ella es doctora, ella es base doctora. Ella es mi cuatro ojos. Quiera, mamá, Valeria. Ah, ella, mire. Le gusta mucho chuparla y así. ¡No, saca! ¡Tía! Todo eso, no sé qué sabes si se puede hacer famosa con eso. Espérate, Amalia, Amalia, espérate, espérate. No, cuando puede ser a Beti la fea, hoy como estamos bailando hasta... ¿Dónde? En el baile. Aquí en el... Con el mala. Sí, ahí con el mala. ¿El mala? Baila, tía. El mala. ¿Sabes cómo le dice? ¿Cómo le dice? Sí, tía. ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? ¿Quién da? Si llegamos a una edad, ya... Ya no somos normales. Espérame. Ya nos faltan dos pacientes normales. Hay que ya tener... ¿Cuánto qué? Dos, un año. Para ser normal. Mira, Valeria, que tiene sesenta y... ¿Cuántos? Sí, se siente. ¿Mi abuela? ¿Pero tiene marido de mi mamá? No, yo no sé qué es eso. ¿Cuántos están viviendo? No, no, no. ¿Cuándo tiene marido? Mi mamá ya casi es virgen. ¿A ver dónde? Mi abuela siempre ha sido virgen, porque desde que yo me acuerdo que cuando estaba yo chiquilla, que me chafaba mi tía Marica de la casa y me iba corriendo. Cuando me chingaba mi tía Pancho. Que me iba a correr y correr por todo el bulevar y me cansaba. Cuando llegaba yo a la casa de la deportiva, que me escondía abajo de la mesa que me corriendo. Mira, sale a mi tía Marica de Número que me viene a correr y correr hasta acá. Ay, no. Y yo le llegaba a la casa y me decía, ay, no, ¿quién que me lleven? Y yo abajo de la mesa y todo cenando y yo bien escondía ahí en la mesa. ¿Cuánto? ¿A qué hora? Hace bien altos años cuando nos quedamos con mi tía Marica. y yo abajo de las depresiones. Ay, ¿qué tienen? Los dolores en el corazón, es que luego habló bien rápido y me criticaron. La maria se desmayaba. Y a mi Carmela. No, no. No, a mi tía Mariana. No, a mi tía Mariana. A la de Superman. No. ¿Cómo tía? Se desmayó mi mamá. Con una manguera. Se desmayó. Se desmayó. ¿Qué va a ser? Que nos platiquen ya que le cayó el rayo. Escuchen esa anécdota. No, que a ti. Escuchen esa anécdota de mi hermana. A ver, a más platiquenlo. Yo no la encontraba ahí está empeinada ahí abajo de la vader. ¿Quién? Desde aquí ya era así. ¿De que era tu mamá? ¿Ostó? ¿Ustedes ves? Sí, era una centella. ¿Calló la centella? Ya, vale. A lo mejor en el teléfono. Ah, no, el teléfono. Es con el de... ¿Por qué eres así, Grecia? Porque soy mujer. ¿Cuál es ese tipo? Ay, que a mí le echó el chile aquí. ¿Eso qué? Pues mi mamá lo piso poner aquí. Y todo por el... Agarrado los chiles. Graba, graba. Mira lo que hizo mi abuelita. ¿Sí se vio? No, 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 no. A ver, pinche zapá. Mi mamá se equivocó de más y le echó el chile a mi hermana y a mi hija y su coja. Ah, ok. No, es que le tengo que poner bien para ponerle bien la cámara, Jotón. Ya sabes bien, ¿verdad? Bueno, ya pasé las donas, ¿no? Las donas, las donas. ¿Eh? Sí, siempre. Las donas o las donas. ¿Qué? ¿La donas o las donas? ¡Ay, me va a caer bien! ¡Ay, me va! Agarren la dona. Agarren la... ¡Ay, no voy a... ¡Ay, no voy a... ¡Ay, no voy a... La que no es para que te nos entende! en el caso de mi amor no hagas vasos para rato entonces agarra tu dona agarra tu dona agarra toda la roma si ya no quiere una dona que a mí le hace falta ya ve lo que llama cotorrito como hablo como hablo que pelo ahora bien ahora bien voy a tratar de ponerle puntos y comas y sin chicle y sin chicle sin chicle mongo eso es su punto hay la macha se lo van a comer de la tonta es toby es toby yo creo que ella viene solo y va o que vamos a ir hacia el que perrítica vamos a viajar como que como bien feo que eres bien puerca puerca que te pasa miralo como se está cogiendo el público como eres pero a pura salud pero eres puerca abuela 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 allá ahí primero me voy a apoyar son mola hola a ver la foto volviendo para acá hay una cámara otra aquí otra acá no, esa foto está padrísima para donde se sacaron ahí en fresco para donde se sacaron en grande si no, en serio que sí está muy bonita ¿por? ¿por qué? 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 sí, me ha faltado nada más oye, Ana no yo, Ana no nada más nada más sucede dos ya y yo y yo no, ya no no, otras tres y yo sí, vale ¿y yo qué? y yo y yo y yo y yo y yo él es niño no manches ya es niño pero ahora tiene su lugar y por eso y esas ideas a ti ya pero ellos estaban a la juntar y me dice tía, José me las fotos no soy yo, José no, pero yo le digo ¿cuál? le dije así como yo le dije ¿cuál? José o sea, yo sé yo pensaba que a la vez te lo juro ¿es que se llama José? ¿res honesta que sí? José o sué yo pensaba que a la mejor yo le digo yo no, como mi número yo le digo ¿quién? yo sé Jota No, 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 no Allá, 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 allá Allá No, 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 chist No pueden aquí, chiquichista ¿Qué pasa? Aquí no pueden aquí No, no, ¿qué es eso? ¿Quién fue? Ya sabes, te vas a salir ¿Por qué no te dors, chico? Un pinche a vosotros, vamos, la voy a chingar, chico No, 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 no No, 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 no Bueno, siempre enviamos a ver. Jueguen, hijo. Jueguen. Jueguen. ¿A qué va a ser un hijo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ir a tomar, tía. Ah, yo no tomo. Tú eres rehabilitada. ¿Estás bien mascada, Nancy? Sí, ya toma, ya toma. Sí, pues sí. Yo que parecen justo a que sí, Nancy. ¿Voltea, Nancy? No, pareces joto, perro, mame. Me parecen mucho a hombre, cabrón. Abuela, defiéndeme. Nancy, no, déjala. No la estés molestando. Ay, tía. No, 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 no. Ay, tía. Ay, tía. Nancy, no la estés molestando. Ay, tía. Ay, tía. Tres, tía. Tres, tía. Escucha por qué tiene que chiviarse. Tocan a gallo, Juan, ¿cómo estás? Hola, no, no, no. Hola. Aquí vamos a ver, todos los. ¿No nos pueden regalar unos gatos chiquitos? Porque esto se quedan mirando. No se nos toma. No se nos toma. No, ya no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, como veo tú lo más. Mira, es que por ellos, habla bien. Yo creo más que tu mamá trae caras porque eso no había hablado de 앉ura. Es que los mechanismos no murieronこの papel. No, no les dieron. Los emblemos no murieron. Como viven muchas allí en esa casa. No importa, yo me prueba que Roddy te ha arroscado No, fíjese que yo no soy así Mira cómo están quemando en Facebook Se le cayó Se le cayó Se le ospuro que no Tú sí eres caliente, hermana Sí No me dejaban pentí Ay, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé Dale, cuidado con lo que le desean Y ya la, ya, ya la mire yo Está bien fea Es una película de acá También chafa, es mexicana Como todo lo de México Chafa, como todo lo de México Ay, no, a mí México es lindo uno No sé qué día, ya la mire No, no sé qué día Ah, es más que falta producción Ay, qué río Estoy bien gorda, ¿sabes cuánto pesó? 75 pesos Ya quedó siempre No, me quedó, ya me quedó bien Pues de las chicheras ¿Por qué tiene que ir al botín? No, el botín se queda, ya queda. La señora Tayana se va a dar nexo. ¿Cómo? No lo sé. Por eso, pero está acá en la sala, ¿no? Sí, pero ¿qué de ella quiere hacer? ¿Qué crees que no le gusta? ¡Ahí! 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 ¡Ahí se m anyona, yo uy que esto no va dejes! ¡Ahí se dure y se pierde! ¡Se siente de guardar! ¡Ayú muy lloramos! ¡Ahí después se pierde! ¡Ahí se dide a guise! ¡Ahí se dure y nos dejan dos cuáles! ¡Ileramos esas perdidas! ¡Ahí no somos ни todas chúngtas! ¡Ahí, laange, esta, esta! ¡Ahí sí, mira y otra chata! ¡Ahí sí! ¡Ahí va Christine! ¡Sí y está! ¡Ahí va! Yo, ahí, ahí, yo no sé ni dónde, Facebook, Twitter, ah no, te fue a la que salió, la de, uno que pasaron a la hora, que dice yo tengo, como, Instagram, Facebook, y WhatsApp, y WhatsApp, y WhatsApp, y WhatsApp, y mucho gusto que decía la muchacha, y luego mi mamá, en la mañana, que me dice, ¿por qué lavado de casa? Mamá, yo estoy de vacaciones, mamá, ¿por qué me apuntaste? Ah, también, no, 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 no que no lo de mi abuela quien chinga y si puede comer donald yo no veo con esto pero no puedo un miabelo mira por tu porque crees que tu abuela viene al caso de esta familia porque no entiende ya no hay refresco es que no vas a estar quejando de que se sienten mal y que se sienten mal pero hay no pasa cosa shhhh y luego no apuera te digo así asado rostizado no te pediamos esperame esperame veame entonces javasoli le trajó a tu marido o no? cuéntanos por unos tenis por unos tenis por unos tenis no es que la música ya ven hija se llama patita no la puta no si se llama mi prima miren estos son los tenis como los que se vendió la pendeja no 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 yo si me vendia por esos tenis no 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 Más gorda del mundo